...con actividades que se vienen desarrollando en la Escuela de Estética de nuestra ciudad. Vamos a hablar con su directora, está en línea, Leticia Cornejo. Leticia, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrea? Buenos días, buenos días a todos los que escuchan todas las mañanas Radio Mágica. Leti, bueno, trabajando y mucho, como siempre, en la escuela y con algunas novedades en estos días, contanos. Sí, la verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos, porque, bueno, formamos parte de un proyecto de varias instituciones que están entretando las banderas nuevas, la bandera argentina, bonaerense y la de Pehuajó, con el Máster y la SAC, y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de inaugurarlas ayer, a las 2 de la tarde. Este proyecto participa el Banco Pesco, Cooperativa Eléctrica, Rotary y la Municipalidad de Pehuajó. Así que, bueno, hicimos la inauguración a las 2 de la tarde, con algunos que había justamente en el turno tarde, las familias que nos acompañaron, y después de, bueno, de colocar las banderas, hicimos una muestra muy cortita de producciones musicales, a cargo del profesor Pablo Sara, y también habíamos expuesto producciones clásicas de los chicos, a cargo de la profesora Leticia Banega. Bien. Leticia, esto, esta oportunidad que tuvieron de mostrar el trabajo, es algo que vienen haciendo ya desde hace mucho. Intentar llevar el trabajo que hacen adentro de la escuela, hacia otras instituciones, hacia otras personas, hacia otros sectores. ¿Esto se sigue haciendo este año? Sí, además nosotros ya en octubre, que es nuestro aniversario, siempre aprovechamos que mejora el clima, y hacemos muestras en la escuela, en el patio de nuestra escuela. Así que, digamos, octubre, noviembre, tiene que ver el tiempo de música también, tenemos la semana de las 14, son muchas fechas para hacer muestras, y nos parece súper importante que todo lo que se hace, llevar a las 50, llegue a toda la comunidad. Bien. Leti, bueno, estamos teniendo ahí un temita con el celular, que como que va y viene, no nos deja escucharte muy bien, pero bueno, siempre... Ahí está, saco el, ¿cómo es? Saco el altavoz. Ahí está. Siempre le recordamos a la comunidad que hay un trabajo constante, que tiene que ver con una escuela pública, y que tiene que ver con la orientación de los chicos, desde muy chiquitos, hacia el arte. Sí, es justamente lo que yo decía ayer, tenemos que darle un valor especial a Pehuajó, porque tenemos las tres instituciones de arte, la formación para los niños desde los 5 años, en la escuela de estética, y después si deciden tener una formación para ser un profesorado, o dedicarse al arte exclusivamente, hay un conservatorio de música, hay una escuela de arte, y en la provincia de Buenos Aires, desde lo que yo conozco, creo que por lo menos en la región 15, solamente Chivicoy, y nosotros tenemos esa gran oportunidad que podemos darles, justamente como vos decís, gratuita y pública. Bien. Leti, nos alegra muchísimo que sigan teniendo este tipo de visitas, este tipo de aportes para la escuela, y que los chicos puedan seguir mostrando en diferentes lugares su trabajo, por supuesto y como siempre en la radio a disposición, para difundir todo lo que hacen. Quiero agregar dos cosas. Sí, a ver. Rotary en este momento está padrinando a la institución, agradecemos desde su presidenta Olga Delgado, que siempre ha colaborado, y tiene que ver justamente con la creación de la escuela de estética por el año 1986, siempre desde esas fechas ahora siempre nos acompaña, y nos ha elegido Rotary como para padrinarnos, quiere decir para colaborar y para ayudar, y nosotros desde el taller de muralismo vamos a estar comenzando a pintar el próximo viernes justamente el logo que tiene este año, el Rotary, que es Rotary Conecta, en las paredes que nos cedió también la Cámara de Comercio, y agradezco y aprovecho para agradecer, ahí en Alsina, llegando a Artigas, vamos a estar pintando el logo de Rotary, y agradecer no solamente a las instituciones, a todos los que se acercan a colaborar, porque hay mucha gente que nos lleva materiales, un día pedimos baldes y nos llevan, pedimos pinturas y nos llevan, pedimos papel de diario y nos llevan, así que agradecer a toda la comunidad de Pehuajó, que anónimamente muchas veces acercan material a la escuela, y nosotros siempre lo aprovechamos, agradecer a nuestras familias que colaboran siempre, a la cooperadora, a los docentes, porque es una gran familia que se da cuenta de la importancia en este siglo XXI tan robotizado, y a veces tan deshumanizado, de la importancia que los chicos se acerquen al arte. Bien, totalmente, totalmente de acuerdo. Leti, muchísimas gracias como siempre, y a disposición la radio para difundir el trabajo. Gracias a ustedes, gracias por seguir en contacto, y siempre las puertas abiertas también para cualquier inquietud, enribar a las 6.50, apostamos a que el arte nos salve, como seres humanos. Muchas gracias. Que tengas buen día, hasta luego. Chao, chao. Leticia Cornejo, la directora de la Escuela de Estética en nuestra ciudad, hablando de la inauguración del mástil con las banderas de la bandera argentina, la bandera bonaerense y la bandera de Pehuajó, que fue donada por otras instituciones, la muestra que se hizo para que puedan ver el trabajo y la producción de la Escuela de Estética, y como siempre, marcando esto, la importancia que tiene el arte, sobre todo en los más chiquitos, y la importancia que la comunidad le da acercándose con material, material reciclado que luego se utiliza en cada uno de los talleres y las carreras que se dictan allí en la escuela.